Nosotros simplemente hicimos un comunicado en la cual ratifico y lo que vos me acabas de expresar de que entendemos que es de gravedad institucional y no lo entendemos solamente nosotros, el propio fiscal general, el doctor Baclini, ya lo ha expresado. Y creemos que como estamos inmersos en una gravedad institucional, la cuestión administrativa no debe quedar fuera de investigación, deben terminar esa cuestión administrativa para bien o para mal. Si es para bien, obviamente deslindándose al doctor Fernando Rodrigo, y si es para mal, terminando con la exoneración. Nosotros entendemos que eso la sociedad lo debe exigir y en función de que si se considera que la falta de identidad suficiente como para exonerarlo, debería llegar a esa conclusión porque si no el día de mañana podemos volver a tener un Fernando Rodrigo en el Ministerio Público de la Acusación, aquí en la provincia de Santa Fe o en alguna otra provincia de nuestro país. No es una responsabilidad única del fiscal, sino también que están fallando los controles. En ese sentido también nosotros procuramos que los jueces evalúen antes de permitir, en este caso concreto, el pinchado de un teléfono que sea debidamente fundado y que se miren bien esos tipos de autorizaciones que se le permiten a los fiscales porque ha fallado el control y el control ya es más que público, es bastante frágil. Lo que ha trascendido es que ha intervenido varios teléfonos, el de su ex, el de su suegro y también de profesionales del foro, que en forma ocasional han sido escuchados. Lo contrario, si no hay conclusiones, si no hay investigación en profundidad, al haber renunciado Fernando Rodrigo, ¿qué puede pasar? Al haber renunciado y si la acepta el gobernador la renuncia, se escapa de cualquier sanción que pueda llegar a tener administrativa. Lo podemos volver a tener como fiscal, me parece que eso no debe permitirse y sobre eso es que es el comunicado nuestro. ¿La intervenida es otra fiscal? La intervenida aparentemente es una empleada del Ministerio Público de la Acusación y la denuncia proviene del propio Ministerio Público de la Acusación. Algunas cosas no han trascendido en forma bien definida, como tampoco ha trascendido quién fue el juez que autorizó esas intervenciones. O uno o varios, porque bueno, en los pasillos se corren algunos rumores que no fue uno solo, que fueron... ¿Le cabe pena también? ¿Le cabe investigación a los jueces que avalaron estas escuchas? En función, todo parece indicar que fueron llevados a la confusión. Si es así, no. Y bueno, sobre eso también obviamente habría que extremar todos los recursos que tiene la provincia para el fiscal que llevó al engaño del juez. Es una conducta totalmente maliciosa y bueno, debe investigarse. Por eso la agravía institucional y por eso creo que también lo interpreta así el doctor Baclini.